Pues el Fini es una oportunidad de veras para levantar la conciencia de la gente, la diferencia entre una foto y una imagen. Estar aquí, además, estar aquí en este lugar extraordinario, esta escuela, con los músicos caminando por acá, tocando el cello, hay un ambiente de arte que es muy estimulante. Con el objetivo de mostrar las realidades, necesidades y aspiraciones de los niños de México y el mundo, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y su patronato eligieron La Infancia como tema central de la cuarta edición del Festival Internacional de la Imagen, que tuvo lugar en la ciudad de Pachuca, del 2 al 9 de mayo de 2014, teniendo como huésped de honor a la artista española Isabel Muñoz. Atendiendo a su vocación universal y multidisciplinaria, el Fini 2014 reunió a artistas de talla internacional, como James Mollison, Adrián Alestido, Yolanda Andrade, Patricia Aritzkis y Adam Weisman, entre otros, así como importantes investigadores y académicos como la doctora Débora Stipek. Uno de los propósitos del Fini es rendir homenaje a artistas que han contribuido al enriquecimiento cultural de nuestro país. Por eso, en esta edición se reconoció la trayectoria de Vicente Rojo y Elsa Medina. España, país invitado del Fini 2014, dejó sentir su fuerte presencia a través de espectáculos de calidad excepcional como España Peregrina y Alma Peregrina. En donde mediante la música, el baile, el canto y la poesía, damos cuenta de nuestra herencia cultural, además de deleitarnos con una estupenda muestra gastronómica. Para conmemorar los 25 años de la Convención de los Derechos de los Niños por la ONU, se inauguró la exposición Infancia, de la artista española Isabel Muñoz, en Casa Grande, ubicada en Mineral del Monte, contando con la presencia de Isabel Crowley, representante de UNICEF México, así como Agapito Maestre, consejero de Educación de la Embajada de España en México, Anatomé, directora del Centro Cultural España, entre otras personalidades. Las extraordinarias imágenes de niños de todo el mundo conmovieron a chicos y grandes. Esto es muy importante que están haciendo un festival aquí para internacional, que tiene realmente ya un llamamiento muy fuera del país, pero que realmente se está poniendo hidalgo también en el mapa, como un destino internacional. Me parece que es uno, se va a convertir en una de las referencias más importantes, en un ejemplo para que las universidades salgan de su endogamia y se proyecten hacia el exterior. O sea, ya el FINIT no está en un proceso de internacionalización, ya es un festival internacional conocido mundialmente. De hecho, esta Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tiene reconocimientos por agencias evaluadoras en el ámbito cultural incluso de cinco estrellas. El Concurso Internacional de la Imagen, una de las actividades más importantes del festival, reconoce y promueve el trabajo de artistas y creadores tanto mexicanos como extranjeros, dentro de los géneros de fotografía, técnicas alternativas y video documental. Los trabajos finalistas exhibidos en el Centro Cultural Universitario La Garza mostraban tanto la vitalidad y alegría intrínsecas de la infancia, como sus duras realidades. Es una experiencia increíble el mandar mis fotografías y que sean reconocidas con este tercer lugar. Para mí es muy motivante. Hay gente que también hay de otros países, no nada más de aquí de México, y eso nutre mucho el trabajo que uno está haciendo, no porque uno esté copiando estilos, sino porque uno se puede enterar de qué es lo que está sucediendo en otras ciudades y en otros países también. Y eso creo que es lo más valioso. Me siento feliz de participar en este concurso, que no solo es nacional, sino a nivel internacional, y es profesionalmente lo más importante que me está pasando como fotógrafa. Como todos los años, el concurso cuenta con un jurado de alto prestigio. En esta edición tuvimos el honor de tener entre sus miembros a James Mollison, del Reino Unido, Adam Weisman, Yolanda Andrade, Marco Antonio Cruz, de México, Adrián Alestido, de Argentina, Juan Arturo Brennan, de México, Tatiana Hueso, de El Salvador, y Miriam Martínez, de México, cuya amplia visión y profesionalismo lograron una excelente muestra de los trabajos más destacados. La revisión de los trabajos documentales de video que fueron remitidos al concurso del FINI 2014 fue ciertamente un proyecto muy interesante. Como suele ser en estos casos, lo que destaca, antes que nada, es la enorme variedad. La enorme variedad de enfoques, la enorme variedad de técnicas, la enorme variedad de puntos de vista de los realizadores, y finalmente la enorme variedad de mundos a los que nosotros como espectadores nos podemos asomar a través de la visión y revisión de estos trabajos de video documental sobre la infancia. Pues fue muy diversa y fue muy sorprendente ver que había participación de tan distintos países y nos pareció que había una riqueza en muchos de ellos, una mirada muy singular para ver las problemáticas, como digo, actuales, que a veces justo no están volcadas hacia la infancia. Ver qué lugar y qué posición tienen en el mundo actual los niños, desde dónde los ponemos los adultos, y también pensarlos en un presente y no sólo en un futuro. Y que no son frases prefabricadas, casi publicitarias, que todos sabemos y hemos escuchado mil veces sobre la infancia, y era encontrar un trabajo que tuviera un alma propia y que tuviera una mirada inteligente y que se atreviera a profundizar un poco más sobre lo que significa ser niño, en este tiempo, en este mundo, y rodeado de los adultos que estamos caminando al lado de esos niños. Hubo una respuesta enorme, internacional y nacional, y entonces tuvimos mucho de qué seleccionar. Me parece una magnífica iniciativa que una universidad apoye este tipo de eventos porque le llega no solamente a los que están en plena formación, sino a fotógrafos ya con años en el oficio. En esta cuarta edición se rindió reconocimiento a la destacada fotoperiodista mexicana Elsa Merina, con una exposición retrospectiva en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario La Garza, en la que los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer su trayectoria y apreciar su obra. La universidad en esencia tiene que ser un espacio de conocimiento, un espacio donde se procure crear personas críticas, personas libres. Entonces, este tipo de festivales, este tipo de eventos, evidentemente contribuyen a que se logre. Y el hecho de que sea una universidad lo hable, porque ese es el espacio ideal para crecer. Destacó la participación de James Mollison, fotógrafo y editor de origen inglés, quien expuso la serie Where Children Sleep en la expobarda de la Ciudad del Conocimiento. Posteriormente, presentó otros proyectos fotográficos en el Salón de Actos Baltasar Muñoz Lumbier, y narró su experiencia profesional con la revista Colors. Por primera vez, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tuvo el honor de abrir sus puertas al Encuentro Internacional de Muralismo, en el cual participaron 40 destacados pintores que plasmaron sus conceptos sobre sueños, mundos y realidades de los niños, dando vida y color a los muros de la Ciudad del Conocimiento. La gente está viendo algo que no muy a medio, o solamente lo ve en libros o hasta en revistas. Entonces, pues el simple hecho de que vean el proceso y el resultado. Me gustó mucho el encuentro entre gente de tantos países y que se dedican a lo mismo, y cada uno con su estilo, uno aprende mucho también de cada país y cada persona tiene como su ritmo, sus maneras. Todos en un solo espacio, en un solo sitio. Lo que pueden ver en Argentina, por ejemplo, chicos que están pintando en Argentina, hoy lo están haciendo aquí en su universidad. Igual nosotros, compañeros de México, de la Ciudad de México, lo que estamos produciendo en nuestro lugar, en el distrito, hoy lo venimos a trabajar aquí, a la universidad. En el marco del FINI 2014, se llevó a cabo el coloquio internacional Infancia, el futuro no es un juego. Un foro abierto en donde académicos, investigadores, representantes de instituciones y organizaciones públicas, reflexionaron y plantearon propuestas en torno a las necesidades, desafíos y oportunidades para garantizar los derechos de la infancia. Bueno, yo celebro muchísimo que haya sido, digamos, el tema de la infancia y de la niñez, el tema que cruza todas las distintas actividades del festival, digamos, el tema eje del festival, ¿no? Bueno, yo creo que este tema es un tema muy apasionante, ya que en la actualidad, la mayoría de la población mundial está involucrando mucho al tema de la niñez y de la infancia, no solamente en México, sino en todos los países latinoamericanos y del mundo. En este caso, se conjugan varias de estas modalidades en un evento tan significativo, donde además no se circunscribe a la cultura nacional, sino que se incluyen a otras culturas, donde vamos conociendo otras formas de pensar, otras formas de comportarse, en general otras culturas, de manera que la elaboración de este tipo de eventos enriquece definitivamente este intercambio entre naciones hermanas. El FINI 2014 se galardonó con la presencia de la doctora Débora Stipeck, profesora investigadora de la Universidad de Stanford, quien después de impartir un taller en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y dictar la conferencia magistral Raising Children to Love Learning en el Salón de Actos Baltasar Muñoz Lumbier, fue investida profesora honoraria visitante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La parte formativa, muy importante para el FINI, estuvo representada por talleres especializados de alta calidad, con expositores de primer nivel. Vicente Guijosa introdujo a los niños al mundo de las imágenes con el taller, aprendiendo a ver. Mientras que Patricia Priego impartió el curso para niños con discapacidad, Veo, veo, ¿qué ves? Ulises Castellanos capturó la atención de los jóvenes con su innovador taller, foto y video para redes sociales. Juan Arturo Brennan introdujo a los estudiantes al lenguaje cinematográfico. Y Enrique Villaseñor los llevó a ver más allá de la imagen. Y como en otras ocasiones, Nadine Marcova deleitó a los universitarios con sus consejos para realizar fotografías en los talleres Bootcamp 1 y 2. Dejarles una manera de no nada más hacer una foto común y corriente, sino de tenerse en los elementos que van a retratar. Quiero que entiendan la técnica y además que se convierten en artistas. Para mí el FINI ha sido una revelación porque me ha mostrado un nuevo proyecto para promover la fotografía emanado de una institución educativa como la universidad. Es maravilloso como la universidad genera un proyecto hacia la fotografía. Es uno de los casos importantes de los nuevos proyectos fotográficos que se están realizando en México. El FINI para mí es eso, es la fotografía emanada del conocimiento. No podrían faltar las actividades para los pequeños, a quienes desde luego dedicamos este festival. Así que disfrutaron de la barra de programas infantiles de 11 niños y bailaron, brincaron y gozaron con la presencia especial de Odisea Burbujas. Felicito al festival por existir, por hacerlo. Siempre parece muy sencillo, es muy complicado hacerlo y sostenerlo y qué bueno que lo hagan. El Festival Internacional de la Imagen rinde homenaje a aquellos autores que han dedicado su vida a la creación y han contribuido con su obra al enriquecimiento del acervo cultural de nuestro país. En esta ocasión, la universidad tuvo el honor de recibir al maestro Vicente Rojo para brindarle un merecido homenaje. Pues una felicitación, creo que es un festival de veras en serio que no está hecho para el lucimiento de los participantes, sino creo que hay una estructura muy sólida, muy seria y hay un contenido y un desarrollo que yo lo veo muy importante. Y para cerrar con broche de oro, el rector Humberto Veras Godoy dio por clausurada esta exitosa edición, anunciando el tema del Fini 2015. La quinta edición del Festival Internacional de la Imagen Fini 2015 tendrá como tema la justicia. El Fini llegó para quedarse.